Muy buenas a todos chicos y vamos a hablar de dos temas en el Barcelona, uno de Gaby Ayer se informaba que el Barça ya estaba esperando el ok de la Liga para poder inscribirlo Y ahora parece ser que la Liga ha dicho que no Y vamos también a hablar sobre Grimaldo, venga, vamos a ello Vengo con calcilla, vamos con esta información porque ayer bueno salía otra Donde el Barça ya había enviado toda la documentación a la Liga Española para poder darle ficha del primer equipo a Gaby Quieren darle el dorsal 6 y que tenga ficha como digo del primer equipo Y luego ir con el agujo y así, ¿no? Bueno, pues estaban esperando el ok de la Liga Pues resulta que la Liga, según dicen, ha dicho que no Y que el Barça no puede inscribir a Gaby con ficha del primer equipo El nuevo salario ya cabe porque el Barça ha dejado de estar excedido con el límite salarial Pero no ha generado lo suficiente ahorro para la siguiente temporada E incumple dos artículos de la normativa De la nueva normativa Recálculo de la nueva Porque claro, cuando el Barça hizo ciertas operaciones Lo hizo pensando en la normativa que había en ese momento Hacemos todo esto porque luego vamos a poder Darle ficha del primer equipo Tanto a este como al otro y tal Lógicamente ¿Qué sucede? Que claro, como cambiaron la normativa hace muy poco Todo lo que el Barça había preparado para este momento ya no vale Por eso el Barça ha denunciado a la Liga Por eso están considerando que no es normal ¿No? ¿Que hay que cumplir las normas? Por supuesto que sí Ayer, por ejemplo, hice un vídeo Y mucha gente, como siempre, lo malinterpretó Porque o ve solo la miniatura O ve el título y no ve lo que es el vídeo entero Yo no digo que el Barça tenga que saltarse ninguna norma Yo digo que todos tenemos que jugar con las mismas normas Cualquier liga De hecho ayer subo un vídeo defendiendo a la Liga Española Y defendiendo a todos los clubes de la Liga Española Y hay gente de ciertos clubes de la Liga Española Que me está criticando a mí Cuando estoy tirando a favor de todos Es decir, o la Liga o Tebas mejora O la Liga Española se va Pero se va al carajo Se va Vamos, al fondo Pero todos Todos Pero bueno, hay gente que piensa Que esto es algo personal del Barcelona con la Liga Bueno, vale El tiempo diera Ni más ni menos Ni más ni menos Hay gente que yo no entiendo cómo Se posiciona a favor de Javier Tebas Es algo impresionante ¿No? Y dicen La Liga no le permite al Barcelona inscribir el nuevo contrato de Gabi Ahora mismo la patronal no válida la operación Porque el club azulgrana no cumple dos de los requisitos de la nueva normativa Además obliga al Barcelona a elaborar un plan de tesorería Que no sé ni hablar a veces Al haber realizado operaciones excepcionales Como las palancas del pasado verano Y porque la temporada pasada No, la temporada que viene Excede el límite del coste de la plantilla Lógicamente ayer os decía que el Barcelona necesitaba ahora mismo Bajar mucho límite salarial El Barça le urge Bajar mucho límite salarial Muchísimo Por eso Se intuye que el Barça hará Una venta importante Una venta de unos 50-60 millones de euros ¿Quién será? No se sabe Pero el Barça necesita Una enorme venta O que se vaya Busquets Que se vaya Alba O alguno de estos Lógicamente el Barcelona va a seguir recurriendo a esto Y además lo que sorprende Es que en las últimas horas El Barça envió a la Liga La documentación de la restricción de contratos de Pique Que dicen que perdonan la mitad del salario de este curso Y pese a esto Y la salida de Memphis Depay Y rozar de nuevo la regla del 1-1 La Liga dice que no podrá Ni fichar Ni inscribir A Repito Sí Es una normativa Hay que cumplirla Y tal Lo que pasa es que Analizas las demás ligas Y no tienen No solamente esto Sino nada parecido Nada parecido Yo hay cosas que Alucino mucho Hay cosas que Alucino mucho Pero bueno Parece que te vas Lo que quieres Que se sigan yendo Futbolistas O es que de verdad Parece que quiere hundir La Liga Española En fin Que el Barça va a poder afinar Darle ficha Seguro Es decir No hay ninguna duda de esto Estoy convencido De que el Barcelona Hará todo lo que tenga que Hacer Cumplirá esas dos normativas Que dicen que ahora son nuevas Y que no cumplen Y van a poder Darle ficha No tengo ninguna duda de esto El jugador está súper tranquilo Y no pasa nada Lo que pasa Que bueno El club está Un poco enfadado De esta gente Nos quiere complicar Absolutamente todo ¿No? Y vamos con Grimaldo Porque bueno Según están informados Desde Portugal Se acabaron las negociaciones Y Grimaldo Ha decidido Que no va a renovar Con el Benfica Y saldrá libre Este verano El Barça Dicen que de momento No ha contactado Con el jugador Pero que es una opción Que está ahí Grimaldo Es una opción Que a mí me gusta Desde hace muchísimos años Cuando se fue del Barcelona Ya me dio bastante pena Y creo De hecho Que está infravalorado Por estar allí Con todo el respeto Del mundo Pero en la Liga De Portugal No tiene Este marketing No es muy seguida Entonces Por muchos partidazos Que haga Nunca se le valora Como tal Pero hemos visto Que la Champions Ha hecho Auténticos partidazos A mí me parece Que es un jugadorazo En la cantera Ya demostraba El talento que tenía Y hombre Estamos hablando De un jugador De 27 años Recién cumplidos 27 años Que vendría A coste cero Y que tiene Un valor De mercado De 20 millones de euros Claro Si hay un caso Héctor Bellerin Lo que pasa Es que Héctor Bellerin Hay que recordar Que ha tenido Bastantes lesiones Y tal Y Grimaldo no Grimaldo tiene Un guante En la zurda Grimaldo es un jugador Muy bueno Y claro Si ya tenemos Alejandro Valde Y el Barça Que estoy convencido De que va a intentar Darle salida A Jordi Alba Se va Grimaldo me parece Una opción Más que interesante Más que interesante Pero claro Jordi Alba Según dicen No se quiere ir Quiere continuar aquí Quiere acabar Su Su contrato Por lo cual Eso dificulta Mucho Pero el Barça Ya intentó Vender A Jordi Alba Este verano Pasado Por lo cual Lo va a volver A intentar A ver Que pasa Repito A mí Grimaldo A coste cero Viendo como estamos Económicamente Me parece que es una opción Muy buena Muy buena Es un jugador Que llevo muchos años Diciendo que lo vería Con muy buenos ojos Y ahora A coste cero Vamos Es que ni me lo pensaría Y hay muy pocas opciones Donde el Barça Pueda fichar A un lateral Con experiencia Con juventud A coste cero Es complicadísimo Es complicadísimo Así que en fin Hasta aquí Estas dos noticias Grimaldo Que de momento No hay interés Dicen del Barcelona O bueno No se ha puesto en contacto con él A ver que sucede A partir de ahora Pero que es una opción Que está ahí Y El tema de Gaby Que de momento La liga dice que no Que no pueden Que hay dos cositas Que tienen que Hacer Y hasta que no las hagan Que no van a poder Darle ficha Del primer equipo A El jugador Del Barcelona En fin Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Como lo veis Como siempre Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!